Y Alep Teatro también nos tiene una programación muy especial para el fin de semana que se acerca, una obra que fue estrenada en Dinamarca y llega a Pasto. Esta es la información. Este fin de semana tendremos a un grupo de Teatro Din de Dinamarca, estará presentando aquí el sábado 27 a las 7 y 30 de la noche en Alep Teatro Te Duele, una obra de César Bray que es donde abrimos una ventana y miramos el interior de un hogar, hasta donde generan la violencia por la mujer y por el hombre. Entonces los invitamos para que nos acompañen, que no se repita esta historia de César Bray en ninguno de nuestros hogares. Estamos esperándoles el sábado 27 a las 7 y 30 de la noche. Pues si quieren una boleta en preventa nos pueden llamar al 315-540-4104 o al 317-720-8075 o en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram como Eventos Alep Teatro, Fundación Alep Teatro y Agenda Alep Teatro. Entonces los esperamos y en la sala nos vemos. Esta es una obra que viene ya trabajándose allá en Dinamarca y vienen a hacer una gira nacional por Colombia porque ahí hay dos actores involucrados colombianos. Entonces acompañémoslos a ellos. Odín es un grupo de teatro que viene más de 56 años en Dinamarca, tiene una sede importante y una sala de formación bien importante. Y ahí son parte estos actores que vienen ahorita con el director Luis Alfonso y pues qué bueno que estén acompañándonos. Sala concertada Alep Teatro presenta Colombia y Dinamarca Festum Teatro Te Duele de César Bray 27 de mayo desde las 7 y 30 de la noche.